Caídas en el IBEX presionado por Endesa y Telefónica, el beneficio de ambas ha caído drásticamente. Con todos los fundamentales técnicos del selectivo español siguen siendo positivos. La guerra comercial aspira a ser el gran catalizador de estos mercados. En Wall Street, los futuros de los índices estadounidenses vienen con nuevas ganancias a la espera de conocer la balanza comercial y el PMI. Ojo también con Uber que cae con fuerza atrás de excepcionar con sus resultados trimestrales. Pueden seguir informados en bolsamania.com